¿Qué es el Instituto de Energías Renovables? 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 Muchas gracias. Gracias por invitarme. ¿Qué es el Instituto de Energías Renovables? 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 ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo fundamental? Si no, quiere decir que estamos siendo bastante egoístas, y publicando lo que nosotros concebimos como que es algo cierto. la religión con pares es realmente fundamental y la religión con pares aún dentro de nuestro entorno hay veces que nuestras comunidades son extremadamente pequeñas y si nosotros tenemos una forma de ver las cosas el polera de la oficina del arco puede ser que tenga otra forma de ver y yo he visto en las comunidades científicas las discusiones más cerradas a lo mejor son entre dos personas que viven una al lado de la otra y es nada más por no aceptar la crítica, no aceptar a que una persona puede pensar de forma diferente y cómo podemos resolver esa forma de pensar diferente si lo confrontamos con la realidad si no lo confrontamos pues simplemente nos quedamos a creer hoy en día regreso al comentario que hablaron pero hoy en día tenemos una generación de datos impresionantes no solo del ambiente no solo con datos de parámetros físicos sino con datos de comportamiento social y estos datos de comportamiento social pues los tienen disponibles en muchos lugares todos nosotros traemos una de estas cosas y nos están monitoreando donde estamos que hacemos que compramos que consultamos etcétera y esos son datos que dejen usar una palabra de hace unos milenios es todo muy lindo para las ciencias sociales porque precisamente podemos empezar a entender algunas cosas ya a nivel micro y esto pues precisamente puede ser la forma de confrontar lo que estamos haciendo en las ciencias sociales por supuesto yo vengo del área de ciencias ingeniería y ciencias naturales ahí hace muchos años tener un multímetro para medir temperatura era algo extremadamente complicado de cargo un aparatito de los que hoy venden que estén por 300 pesos nos podía costar miles de pesos hace 50 años y la mayoría de las escuelas no teníamos acceso a eso hoy en día los que están aquí del área de la academia ya saben que vamos a estén porque tenemos un aparato que podemos medir algunas cosas y cuando me viene a un enemigo en situaciones reales hace 50 años no es tanto la petición en ciencias sociales como en ciencias naturales y exactas hoy en día nos abre posibilidades muy muy altas déjenme abonar un poco en la necesidad de que necesitamos más ingenieros y más personas en ciencias naturales y más personas en exactas y por supuesto más personas capacitadas en estudios de las humanidades y de las ciencias sociales ¿qué dijimos? estamos en todo en este país científicos y humanistas catalogados como profesionales para generar conocimiento somos del orden de los 30 mil digamos así ayer salió una noticia del foro científico tecnológico donde nos decían que la mayoría de los profesores universitarios no han publicado un trabajo de investigación cuando digo profesores universitarios yo supongo que la mayoría tienen grados de posgrado sería lo ideal que la mayoría de los países de Europa por ejemplo todos los profesores universitarios tienen posgrado eso implica un cierto punto de luz hoy en día en México necesitamos más personas con posgrado enseñando en universidades y más personas que se dediquen a construir y a crear conocimientos no somos más de 30 mil para una población de más escritores si yo comparo esto con Europa quedamos muy abajo pero déjame compararlo con Brasil Brasil hoy en día tiene 80 mil personas con posgrado haciendo investigación y catalogados como científicos trabajando y produciendo conocimientos en Brasil y son una y media veces todos o sea tampoco son muchísimos si nosotros somos 30 mil y ellos son media veces nosotros necesitamos tener el orden de 60 mil personas y no decidimos entonces cuando a mí me dicen que van a reducir el presupuesto para ciencia y tecnología desde la generación me alarma porque nos vamos a condenar por los próximos años sin embargo tenemos que hacer un esfuerzo colectivo un esfuerzo colectivo porque estos personas que están generando conocimiento no tienen por qué trabajar siempre en universidades públicas ni siquiera son porque en universidades ocupadas también deben trabajar en empresas y en ese sector en el sector empresarial tiene tenemos un gran entice la mayoría de nuestras empresas están basadas en generar la empresa a través de un paro de salarios bajos y yo creo que esa es el labor de todos nosotros los universitarios públicos y privados hacer que las empresas empiecen a basar la producción de de la empresa en productos y servicios de alto valor agregado y ahí es quizás más fácil que las universidades privadas como la de salas van a tener contacto más fácil con las empresas las universidades públicas tradicionalmente no tenemos esos pero ustedes pueden generar precisamente una mayor similares con el sector empresarial para precisamente generar productos y servicios de alto valor agregado si nosotros tenemos productos y servicios de alto valor agregado estas empresas van a necesitar contratar ingenieros especialistas maestros en ingeniería maestros en contabilidad y en administración porque los procesos que están involucrados en estas empresas no serán los priviales no serán las empresas familiares sino serán empresas que deben generar ambiente deben competir precisamente por ser los mejores empleadores para mantener con ellos al personal altamente capacitado que les está generando productos o servicios de muy barato esta es la forma diferente de pensar y es la forma diferente en la que tenemos que construir conocimiento por eso cuando a mí me dicen que la ciencia debe tener impacto social en lo que sí se hiciera pero también debe tener impacto en la generación de depresa por supuesto y debe tener un impacto en las empresas también pero eso no es un indicador que sea solamente atribuido a los científicos los científicos no pueden ser encabezados de que haya un impacto social en el conocimiento ¿por qué? porque el científico está especializado en generar conocimiento un conocimiento específico con una oportunidad muy grande pero necesitamos de colegas de humanidades de colegas de administración que nos ayuden a que eso tenga impacto en la sociedad en todos entonces esta es una visión diferente precisamente quiero comentarles que una propuesta de la directora general del CONACY donde argumentaba que era culpa del sector científico donde estamos en un lugar realmente más malo que mediocre en el índice global de innovación este índice global de innovación es el índice que mide la organización mundial de economía intelectual este índice global de innovación coloca a México más mal que el y decía que entonces la innovación es un producto de la ciencia y entonces los científicos deberíamos encargarnos de mover precisamente este índice hacia mejores lugares dado que la economía es el número 15 entonces nosotros bueno arriba del medio no voy a pelear mucho con estos momentos pero estamos realmente y estamos por el lugar 60 del índice global de innovación esto es ya no pero no es culpa de los científicos solamente del índice global tiene como 60 indicadores si yo separo los académicos estos indicadores del índice global que se requieren solamente la parte de la boca andaríamos por ahí del 25 y no estamos mal si comparamos que la economía está arriba del 20 no estamos tan mal de innovación que no lo podemos estar en el lugar 60 y que pasa porque bajamos hasta el verso porque tenemos un tipo de negocios que no utilizan el negocio tenemos un tipo de sector empresarial que no utilizamos entonces el índice global lo que está haciendo es valorar el comportamiento de toda la sociedad y eso es lo que yo le comentaba a la doctora que generan formas diferentes de organización de empresas formas diferentes de generar negocios formas diferentes de considerar liderazgo todo eso es algo nuevo y tenemos que tener contacto precisamente con todos otros sectores para tener un país que tenga un mejor de siempre desde mi punto de vista el impacto de la generación de nuevo conocimiento tiene que ver con la generación de nuevas empresas para que comercialicen productos o servicios que realmente han valorado y en ese sentido si nosotros podemos tener una una nanostructura que capture una eficiencia mayor la radiación del sol para producir electricidad en ese sentido estaremos generando una empresa que pueda vender salud o vamos a suponer que ya llegamos un poquito tarde pero al preparar personas en la generación de conocimiento de manejo de nanostructuras estamos generando personas que puedan hacer buenas compras al menos sin sentido y si no estamos haciendo buenas compras pues entonces no podemos avanzar en la generación de productos y servicios hoy en día ustedes están aquí en Morelos aunque están en comunicación por red y estoy viendo que el bajío también es alguien de los que están convocados hoy en día la nanotecnología es algo que es importante y debemos generar investigación a mí no me gusta hablar de investigación básica y aplicada de cemento complica a mí me gusta más hablar de investigación científica y ya porque toda la investigación científica es aplicable y quién la va a aplicar pues la persona que lo quiere hacer puede ser un compañero puede ser un empresario puede ser una persona que está en el campo y tiene el problema de la comportación de un niño puede esas personas pueden aplicarse con nosotros entonces la ciencia es una y es la ciencia aplicable más que es aplicable hoy hoy en día también mencionando la plástica anterior sí que estamos el derecho a la ciencia y el conocimiento ya está en la constitución en el artículo tercero ya está ahí pero voy a usarlo creo que todo lo que hemos mencionado aquí habla precisamente de que necesitamos empezar a trabajar desde el área multidisciplinar o sea el área multidisciplinar es algo complicado de decir más bien son las multidisciplinas y no es una sola sino son muchas también tenemos que empezar a hacer interdisciplina y transdisciplina ¿y qué es eso? no me pregunto mejor hagamos mejor pongamos a trabajar humanistas con nosotros los ingenieros si yo voy a una comunidad y me dicen hace falta energía yo trabajo fundamentalmente en energía solar energía agónica si yo me dicen una comunidad que hace falta energía yo puedo llevar a los fotovontalicos y hoy en día lo que vamos a hacer le ponemos un barco de baterías y trabajamos con él pero ¿qué pasa si la población no lo quiere hacer así? ¿por qué yo le tengo que dar una solución generada desde mi escritorio o desde el laboratorio donde hay que comprar? no hay razón para hacerlo así tenemos que hablar de algo que nosotros le llamamos innovación social tenemos que construir mecanismos para que las personas están recomiendo alguna tecnología generen sus propias formas de adopción de tecnología y entonces hay necesito de antropólogos digo necesito más bien cuando le puede ser al antropólogo a lo mejor me necesitas porque si tú vas a hacer una intervención en esta comunidad la probabilidad de que selecciones una tecnología no adecuada puede ser igual que cuando le digo con una tecnología para resolver un no problema de la comunidad en cambio si trabajamos juntos podemos junto con la comunidad junto con el conocimiento tradicional no es el ingenio de los saberes si ustedes si aquí hay un sector más grande de sociales y humanistas sabrá de frente de entre saber y conocer estoy hablando de conocimiento tradicional ese conocimiento generado a través de toda la historia de la humanidad es un conocimiento que ha sido verificado y entonces se transforma en conocimiento y que hay que combinarlo yo digo amalgamar o sea generar algo nuevo con el conocimiento técnico científico para proveer la solución a los problemas de las comunidades aquí quiero comentarles algo que ha vencido me llena el vital a la humanidad llegamos a una comunidad y cuando tenemos colaboraciones con países europeos nos dicen que lo que tenemos que hacer es proveerles cocinas de lente solares para evitar la gema de lentes o cocinas de lente eficientes y las personas que cocinen o cocina de lente llevan siglos haciéndolo así ya hay una razón de que lo están diciendo si no van resuelto el problema de una manera diferente es porque es un poco y no lo vamos a resolver solo metiendo estufas soladas simples que no funcionan todos los días y las personas comen todos los días al menos eso pusiéramos entonces el problema es mucho más complejo si nos dicen es que vamos a utilizar las formas tradicionales para producir alimentos pues eso quiere decir que van a producir alimentos como lo están haciendo hoy en día porque es la forma que lo han hecho a través de miles de años han aprendido y es lo que da esa tierra en ese entorno con ese antiguo las personas que viven ahí son igualmente las mujeres que nosotros ellos ya han experimentado estas soluciones por muchísimo tiempo podríamos nosotros poner nuevas tecnologías pero necesitamos construirlas con ellos y necesitamos adaptar y nosotros hacemos al entorno porque si no puede ser la otra forma implantamos una tecnología diferente que puede acabar con el año hoy en día ya sabemos que no podemos extraer todo el petróleo y quemar creo que está el petróleo y quemar eso se pensaba a principios del siglo XX en los 1900 toda la población con un cierto conocimiento de máquinas creería que podíamos sacar el petróleo quemarlo meterlo en los motores de combustión quemarlo y tener una energía disponible más fácil no sabíamos o no queríamos saber en el mundo que la tierra es finita y que si nosotros sacamos el dióxido de carbono de la tierra y lo liberamos porque eso es lo que estamos haciendo al humano combustible cambiamos la composición de la atmósfera y vivimos en un cambio quemado eso no lo sabíamos a principios del siglo pasado obviamente ninguno nos ha sobrevido en aquella época pero como humanidad no lo sabíamos hoy en día todos lo sabemos y sabemos las consecuencias de la provincia en los años 60 vino la revolución verde los que han estudiado en los distintos y empezaban a tratar de poner fertilizantes para producir mayor cantidad de alimentos y lo que pasa es que hay un agotamiento de los recursos naturales o una contaminación de los virus el uso del DDT para acabar con las cargas todo eso primero tenemos que entender lo que hubo en la época en la que no nos preocupaban los impactos de las nuevas tecnologías hoy en día si nos importa y no es que la tecnología sea mala no es que la tecnología vaya a producir esos daños sino es la forma que las personas hemos utilizado esa tecnología la que pueden tratar por eso yo propongo que tenemos que cambiar la forma las comunidades a través de ese activismo han generado conocimiento y la ciencia a través de esfuerzos de muchísimas personas mejorando cada vez los temas de medición de caracterización de todas las estructuras conocemos cómo podemos impactar en nuestro entorno tanto y cuando hablo de entorno lo hablo desde el punto de vista social o de la vista ambiental hay una cosa que me gustaría que perfeccionaran hace tiempo en especial en el concepto que se llamaba Graslum Science ciencia digamos desde las raíces ciencia desde las raíces de la sociedad este concepto hoy en día podemos ver creo que la mayoría de ustedes podría estar recuerdo conmigo que toda persona que termine un bachillerato podría generar conocimiento de su entorno conoce las metodologías científicas no hay metodos científicos eso no es existen las metodologías las conoce y puede adoptar una para estudiar un fenómeno o un problema y producir conocimiento eso es lo que podría hacer la ciencia desde las raíces la ciencia ciudadana y los profesionales de la generación de conocimiento que debemos estar en las universidades o en los centros de investigación podemos colaborar con las otras personas para conseguir un conocimiento más cercano a la comunidad esto no quiere decir que se vaya a probar el científico profesional lo único que quiere decir es que tenemos que generar nuevas habilidades habilidades de comunicación con otros yo estoy seguro que he utilizado aquí varios vocablos que a lo mejor no he definido pero espero que por el entorno de donde vengo ustedes lo puedan entender y a lo mejor utilizo la misma palabra que otros colegas de otros años señalizando diferentes conceptos y tenemos que tener esa plasticidad esa plasticidad para con el mismo bocado tratar de entender otras cosas eso nos pasa en ingeniería química y en física utilizamos compuestos a lo mejor en diferentes formas pero sabemos que cuando estamos hablando de física tenemos sentido cuando hablamos de vivir aquí en nosotros porque las palabras se nos acaban entonces tenemos que construir precisamente un lenguaje de emprego y la ciencia ciudadana es una herramienta que podemos utilizar para conocer mejor nuestro entorno y producir conocimiento que sea más rápidamente aplicable por otro lado lo que si les puedo comentar en el sexenio pasado conformamos uno de los proyectos más grandes de toda la administración en el ámbito de la innovación en energía el centro mexicano de innovación en energía solar donde él estuvo trabajando fuertemente él de ese el colera se necesita él estuvo trabajando fuertemente en este proyecto también y ahí construimos una red de colaboración una red de colaboración donde no importaba si alguien era puma burrito o reto lo que fuera no importaba lo que importaba era poder trabajar y compartir con nosotros porque estoy convencido que lo único que crece si se comparte bueno déjenme ver a lo mejor en definitivo pero una de las cosas que crece cuando se comparte es el conocimiento si lo compartimos crece la mayoría de las cosas cuando compartimos un pastel porque bajamos un cierto precio pero al compartir el conocimiento crece ese conocimiento entonces les comentaba en el Centro Mexicano Innovación y Energía Solar lo que hicimos es una red de colaboración y investigación donde trabajamos más de 70 instituciones mexicanas con el objeto de generar productos de innovación este proyecto fue generado o concebido en el 2003 y fue echado a andar en el 2014 y apenas nos formamos el 25 de junio a San en aquel proyecto prometíamos por ejemplo del orden de 150 artículos de investigación y publicamos más de 350 producimos que iba a haber 17 papeles y producimos más de 35 papeles dijimos que íbamos a generar del orden de 150 graduados de licenciatura más que de doctor y en nuestro proyecto se formaron más de 350 personas de licenciatura más que doctor es decir entregamos muy buenas cuentas y las cuentas no nada más se quedaron en artículos patentes sino también en paquetes tecnológicos que están listos para ser comercializados es más tres de esos paquetes tecnológicos ya están siendo comprados por empresas tecnológicos entonces este tipo de construcción de generación de innovación fue gracias a una organización en rueda una organización donde no había alguien que verticalmente decía las cosas sino consensaba con todos los demás y trataba de generar un ambiente agradable de trabajo si ustedes van a generar todavía y la meta es producir todavía más conocimiento y más administración científica deben generar ambientes agradables de trabajo ambientes donde el experto en un área sea reconocido pero ese experto también reconozca la expertiz de otros colegas en otras áreas eso es una y por supuesto que hoy en día desde el punto de vista de la cuarta en la época de la austeridad debemos ser austeros pero en lo que nos toca arrastra y ciencia y tecnología y innovación y por supuesto educación no es un rato esa es la conceptualización neoliberal utilizando las palabras que dice el presidente de su lado de que la educación la ciencia y tecnología es gasto esa es una palabra neoliberal lo que es la educación es lo que es inversión inversión social porque está invirtiendo en las personas que van a construir y a conformar precisamente la sociedad y la solución a esta historia quiero comentarles que la ciencia que le llamamos básica impacta más allá donde pensamos déjenme comenzar un ejemplo unos físicos trabajando en la Universidad de Chicago o trabajando en la Universidad de Cambridge estaban estudiando la pendiente o sea la inclinación de una pila de arena o sea agarraban arena la ponían así la dejaban caer se formaba un grucho y de pronto encontrar que la inclinación de esa luna era constante tenía que ver eso con criticalidad y otra cosa pues es la vez casi los físicos pero lo más importante es que era un ángulo y encontraron la ecuación de ese ángulo conforme el flujo de la arena del tamaño del área la verdad es que dijeron que ociosos físicos ¿cómo se les ocurre esta enseñanza? seguramente un físico ahí estaba en la arena sentado en un menado de seis meses no la verdad es que no es así son fenómenos de calidad hay unas opciones más complejas pero eso es ciencia básica ¿están de acuerdo conmigo? ciencia que se lee a alguien se le ocurre ¿cuál es el ángulo y el ángulo definido? eso fue por ahí del año 1990 y salió artículos y salió publicado al mismo tiempo en dos revistas diferentes que está ahí sin hecho una del grupo de Chicago y otra del grupo de Cambridge las mismas acciones existenciales bueno esta es una ciencia básica pero por ahí de la arena 2000 vimos en donde estaban citados estos trabajos ¿y por dónde vimos? estaba citado este trabajo en una revista de aplicación ingeniería que estaba donde se publicó un artículo que decía ¿cómo pueden definir la llegada de los aviones a un aeropuerto? ¿cómo más la gente puede llegar a un aeropuerto? y citaban este trabajo y citaban este trabajo precisamente que les había dado el ángulo de información y los aviones si uno se relaciona con los se puede pero a lo mejor en alguna otra ciudad por ejemplo yo estuve en una ciudad que estaban en un puerto y que los aviones llegaban del océano y podía uno ver la línea de aviones precisamente que tenía una cierta intervención y era esta ecuación que describían los elementos de avión era la misma que describía la línea de inclinación con la que tenían que llegar los aviones para maximizar la tasa de analizar desde mi punto de vista esto es algo que refuerza lo que les comenté hace rato hay una sola ciencia la ciencia aplicable ¿quién la aplica? otras personas yo hablé con los científicos de la Universidad de Cambridge y de la Universidad de Chicago les pregunté se imaginaban que su trabajo iba a ser aplicado en la forma de que los aviones deben atrasar y nosotros conozcan una idea lo que sí es que ahora sabemos que le podemos pedir soporte o sea apoyo financiero a la oficina internacional de aeropuertos para que nos financie el estudio de los granitos de la edad por supuesto eso es por eso insisto la inversión existe pero es algo que no nos podemos flipar y tenemos que convencer al sector empresarial que si quieren tener buenos productos deben invertir también en este tipo de ciencia por supuesto que la inversión a más largo plazo debe ser la inversión social la inversión del gobierno pero las empresas también deben tener en milas esa inversión en ciencia de tecnología bueno déjenme llevo casi el tiempo concreto no sé si se me ha extendido pero nada más quiero comentar en el instituto de energía renovables de la UNAM donde yo soy estamos listos para colaborar con la universidad de la SAINE en las partes de materiales en la parte de ingeniería en la parte de comunicación ustedes al menos de la SAINE en la UNAM general personal en ciencias de la comunicación muy bueno nosotros estamos muy contentos de colaborar con ustedes nos enmina la plana cada ratito cuando usamos términos no entendibles que nos piden que los expliquemos es una buena colaboración y esto es una colaboración digamos multidisciplinar y ya cuando escribimos un libro entonces hablamos de interdisciplina pero también podemos colaborar con gente de ciencias sociales ustedes tienen una tradición amplia de intervención en comunidades y yo estoy seguro que la parte técnica de nosotros les puede ayudar a que esta intervención sea todavía más eficaz por supuesto nosotros no podríamos hacerlo si no tenemos una intervención de personas capacitadas en el ámbito social y en el ámbito humanitario y esto es solo para nosotros ustedes también generan una buena colaboración con los empresarios moderados a lo mejor nosotros no sabríamos cómo hablar con ellos pero si nos acercamos a lo mejor entre dos o entre tres o entre muchos podríamos tener mayor y bueno lo único que quiero decir es que estamos listos para colaborar con ustedes y espero estas experiencias sean muy buenas gracias muchas gracias preguntas o comentarios muchas gracias por la excelente perspectiva de cómo está la ciencia tengo un comentario y una pregunta para el comentario que me gustaría escuchar tu opinión es cierto que el asunto de ciencia básica y ciencia aplicada parece que obedece más que a una realidad en términos de cómo dividir la ciencia me parece que es casi una tradición que hace más poderos o hace más aplicación a mí me parece que una buena estrategia puede ser pensar en una ciencia libre y en una ciencia dirigida una ciencia libre donde tú eliges qué es lo que quieres hacer por diferentes razones y la ciencia aplicada o sea apoyentada es aquello y dices oye voy a hacer esto porque quiero atender esto o aquellos problemas y me parece que eso no pierde la libertad del investigador que es importante para generar ese nuevo conocimiento pero si puede obedecer a una a una política a una necesidad o una ciencia de la universidad eso me gustaría escuchar tu opinión creo que son dos paneles diferentes de verlo pero creo que en ambos casos hay teóricas y hay experimentales todo mi pregunta mi pregunta tiene que ver también bueno la siguiente pregunta tiene que ver con la métrica que tenemos en este momento de cómo esta métrica si lo es mi opinión es que perturba de alguna manera la investigación que se hace muchas veces la métrica que tiene que ver que está asociada a finalmente ingresos digamos el SD a te 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 empuja a que hagas ciertas acciones y que pueden terminar en particular la métrica que toma el SD que mayormente toma el SD es la publicación de artículos en ese sentido mi pregunta es cómo esa métrica o si lo consideras y cómo esa métrica nos empuja más a hacer nos preocupa más a hacer la publicación que como nos escuchamos ayer utilizar el efecto de ese conocimiento que publicamos al final del día de lo que publicamos es un conocimiento que no se debe de crear únicamente en el proyecto ¿sabes? debemos de cambiar ¿estamos listos para dar el siguiente paso y cambiar la métrica? Gracias yo estoy a placer contigo en que puede haber la ciencia digamos dirigida y la ciencia un afectado de primeros principios o de primeras curiosidades como tú le quieras llamar puede ser de esa forma la ciencia dirigida generalmente la deben promover las empresas en el ámbito en Europa y en Estados Unidos la ciencia dirigida los fondos vienen de las empresas y la ciencia libre la ciencia por publicidad fundamentalmente viene promovida por el gobierno en México tenemos que nuestro gobierno debe apoyar las dos regiones porque no tenemos un sector industrial ya demandante de conocimiento generalizado hay algunas empresas que sí lo hacen pero yo creo que por ahí no dirás pero hoy como sociedad debemos proveer dinero a las dos cosas y por supuesto yo estoy convencido de que si a mí me proponen estudiar el problema el problema de una comunidad en Chiapas Oaxaca o en Sonora si lo hacemos bien puede ser publicado si lo hacemos bien si lo hacemos regular lo más seguro es que no y lo más seguro es que no resolvamos el problema en la comunidad entonces las dos nos dan herramientas para publicarlo para que nos lo reconozcan los niveles de estímulos en las instituciones como en el estímulo por supuesto tiene un efecto perverso en el sentido de promover la publicación por la publicación si no hay tendremos que ver el juzgar la calidad de estas publicaciones y ahí la opinión de Paz no lo mencioné pero la opinión de Paz es la reducción de la calidad es algo importante y tenemos que hacerlo desde los nichos de nuestros propios grupos hasta nivel global la evaluación debe ser no solo por números debe fijarse en la calidad y en eso podría estar de acuerdo lo que menciona Elena para la estudia de mencionar aspectos cualitativos lo único que para hacer ese tipo de evaluaciones el esfuerzo es mucho más yo creo solamente contando números y la segunda tema era de el impacto del esmín de las publicaciones y la ciencia de Paz entonces estoy ligando las dos las dos respuestas la evaluación de Paz es fundamental pero si necesitamos más tenemos tiempo para una pregunta más muchas gracias por su reflexión hace mucho de su experiencia muy valiosa no cabe duda que tiene que haber un vínculo a la innovación entre lo que es la empresa y la carrera y la ciencia es bien importante yo creo que los que trabajamos mucho en este sistema la salista en posgrados profesionalizantes formamos a los profesionales que terminan en las empresas es una gran responsabilidad transmitirles el valor de la ciencia para que ellos cuando estén en la empresa acuden a la ciencia para buscar soluciones porque si al final de cuentas en su formación no ven a la iniciación y el uso del conocimiento o generación del conocimiento como posibles soluciones pues no no se va a dar este vínculo entonces yo creo que en el ámbito académico educativo es formar a los que después se van a acercar con nosotros a formar este vínculo ya muy importante entonces de ahí yo veo la importancia de las instituciones académicas en general gracias buenos días pues muchas gracias por su plática yo más que pregunta es conocer su experiencia acerca de la captación de fondos internacionales en México pues una cadencia que tenemos muchos es que no sabemos bajar fondos y los hay con esta parte mundial de la Unión Europea no sé cuál ha sido su experiencia en este tema estoy totalmente de acuerdo en que tenemos el personal del postulado debe conocer que la ciencia la investigación puede resolver problemas estoy totalmente de acuerdo en el motivo y por eso digo podemos trabajar juntos ustedes si tienen alguien que sea de doctorado y que trabaje en el fenómeno padres o en física o en tecnología puede ser parte de nuestros jurados de exámenes en el instituto nosotros promovemos que haya personas de fuera y nosotros también podemos hacerlo con ustedes es una forma inicial de colaborar lo de fondo es internacionales no es tan fácil de resolver y cuando hay colaboración por ejemplo con la comunidad económica europea y que haya colaboración de varios países y tenemos que tener una red en Latinoamérica fundamental hoy en día por ejemplo el gobierno militánico lanzó varias convocatorias donde México no puede recibir dinero ¿por qué razón? porque estamos en el lugar entre los 20 primeros países de producto interno y que no somos pobres aunque tenemos el 43% de pobres de nuestra población que es totalmente inadmisible que seamos dentro de las 20 comunidades del mundo y tengamos 43 conciertos de pobres definidos por el INEGI y por el Banco Mundial o sea ahí no hay duda nosotros somos privilegiados todos somos privilegiados entonces no es fácil lo que sí es que la mayoría de estos fondos piden que al menos haya dos organizaciones de cada país y nosotros como UNAM somos uno en la Océana ya son otros ya son dos entonces si empezamos a generar redes de colaboración podríamos presentar los proyectos para hacer investigación y bajar esta es en el área de las física y las entidades renovadas en el área de salud puede ser que sea más fácil no lo que nos como mucho pues de nuevo muchas gracias doctor Antonio Manuel Sánchez a la entrega del reconocimiento a la corte de la Reviso el presente reconocimiento al doctor Antonio del Río Portilla por impartir la conferencia experiencias rucas y posibilidades de investigación durante el segundo encuentro de investigadores masallistas firma doctor Salvador Bueneganes rector de un centro oeste y doctor Ana Rebeco Barromias Díaz Coudel coordinador de la Reviso muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.